Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que va de sus parques hoy en tierra Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar No me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Pogás a mi amor y mi vida Razón de vivir y mi vida Para mi generar este duro beso de nuestros días Es la soledad que llevamos todos sin la perdida Para descartar esta tentación de perder los dos Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para mi generar, para conquistar, para analizar y considerar No me hace falta que estés aquí con tus ojos claros No me hace falta que estés aquí con tus ojos claros No me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Para combinar lo bello y la luz sin sentir distancia Para estar con vos sin perder la gente de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar y considerar que todo es hermoso Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para analizar y considerar No me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Verdad Y por rata mi amor Por rata mi amor Y por rata mi amor Y por rata mi amor Mi vida, razón de vivir, mi vida, razón de vivir, mi vida.